¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, excelente inicio de semana, 29 grados la temperatura al mediodía, pero la humedad relativa se encuentra elevada y eso, ¿qué cree? Trae sensación de bochorno, de incomodidad, sí, se deja sentir el bochorno allá afuera y el cielo se va despejando luego de una mañana nublada, un amanecer agradable, la temperatura mínima en 23 grados, esa capa de nubosidad baja se va rompiendo, se queda con nosotros la bruma y estaremos llegando hasta los 35, 36 grados centígrados en la mayor parte del estado, esta tarde con el cielo soleado, ambiente bochornoso debido a la humedad, al flujo del sureste, si acaso un muy breve chubasco encierra, sé lo que esperamos, Galeana con 28 grados de máxima y Doctor Arroyo 31, aquí tiene el pronóstico hora por hora para lo que resta de esta jornada, esos 35 grados de máxima, soleado, brumoso, bochornoso, soleado cerca del atardecer con 33 grados y por la noche, algunas nubes todavía cálido, esperando 27 grados a la medianoche, la probabilidad de lluvia cercana al 0%, si acaso algún breve chubasco en zonas montañosas, tal y como se presentó por ahí la noche del sábado, donde tuvimos algunas tormentas en la región citrícola, Nayende, en Santiago avanzando hacia el Cerro de la Silla y alguno que otro punto del área metropolitana tuvo lluvia de corta duración con algo de actividad eléctrica la noche del sábado. En la imagen satelital podemos notar el desarrollo de tormentas fuertes a severas la noche del día de ayer en el norte de Coahuila, básicamente entre Piedras Negras y Ciudad Acuña, avanzando hacia la parte central de Texas, una línea de nubosidad y tormentas a partir de una línea seca que ayuda a detonar esas tormentas que se mantuvieron al norte de nosotros, aquí en Nuevo León, aquí continuamos con el flujo del sureste, ingreso de aire húmedo desde el Golfo de México, ayudando a esos bancos de nubes bajas y a que se sienta bochornoso, mientras tanto, gran parte del resto del país presenta condiciones estables. Esta tarde en Monterrey, ambiente bochornoso, cielo soleado, presencia de bruma máxima de 35 grados, soplando el viento del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora, por la noche estará cálido, 27 grados mayormente despejado y la brisa ligera del este sin probabilidad de precipitación. La tónica para esta semana va a ser el ambiente bochornoso, el flujo del sureste, el cielo con escasa nubosidad esta tarde en buena parte de la región. Para mañana, al amanecer de nuevo bancos de nubes bajas, temperaturas templadas, pero tan pronto sale el sol, se deja sentir el bochorno, el cielo en general mayor a parcialmente soleado, si acaso algún chubasco por ahí en los límites de Nuevo León y Tamaulipas. En cuanto al miércoles, cielo en general parcialmente soleado, a medio nublado, con ambiente caluroso, algunas tormentas irán avanzando por ahí en el estado de Texas. Y el jueves, así como el viernes, se incrementa el potencial de chubascos y tormentas eléctricas en algunos lapsos de la tarde y de la noche. Lluvia, tormenta eléctrica, sin descartar que alguna de esas celdas pudiera contener viento y por ahí algo de granizo le estaremos actualizando. Y el fin de semana, caliente, con máximas en torno a 40 grados. Así las mínimas mañana, mayormente nublado, valores de 21 a 23 grados centígrados, agradable temporalmente. Tan pronto sale el sol, se deja sentir el bochorno y será otra tarde calurosa, incómoda, con máximas de 36 y hasta 37 grados. En China, Linares, Sanáhuac, 35 en Bustamante, 35 a 36 en Monterrey, Montemorelos, 29 en Galeana, con el cielo parcialmente soleado y un 10% de chance de algún chubasco aislado en sierras. Para usted, el pronóstico extendido, próximos cinco días, la tónica de estas próximas jornadas, el ambiente bochornoso. Mañana, martes, 22 al amanecer, 35 por la tarde, sol parcial, igual para el miércoles, 23 con 36, 20% el chance de algún chubasco en sierras. Jueves y viernes es cuando es un poco mayor el potencial de algún aguacero con actividad eléctrica en algún momento de la tarde o de la noche, 30 a 40% con máximas de 35 grados el jueves, 34 el viernes y prepárese porque el fin de semana luce caluroso, muy caluroso a caliente con máximas de 40 y hasta 41 grados con mínimas de 23 a 24, dominando el cielo soleado. Así que, muy atentos. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, mi Instagram davidfaz01, estamos en contacto, yo le deseo un estupendo día, un buen inicio de semana.